Mucho ojito porque la última vez que estuve por aquí yo sola, me pegué una torta. Estamos en lo alto de la Sierra Milena, la parte más pegada al Club de Golf, ¿lo veis? Vamos a hacer la bajada que llaman del fontanero. Bueno, pues ¿estamos ready o qué? Voy a prepararme. Vamos allá, vamos. Vamos a ir con Cuidaín, despacito, disfrutando cada piedra y reconociendo el terreno porque esta ruta donde voy a hacerla bien es mañana, mañana voy a venir aquí a entrenar con Semi, creo, si se alinean los astros y todo sale bien. Me he puesto el nuevo álbum de Raúl Alejandro que se llama Cosa Nuestra, lo he descargado antes de salir de casa con el wifi para poder escucharlo bien y Dios me está encantando, eh. Raúl Alejandro. Voy disfrutando el día, la música, el paisaje, lo bien que me encuentro, las ganas de hacer esto también mañana. Ya veréis que cuando vaya con mi amigo, por cierto hace mucho calor y mañana va a hacer más, así que mañana nada de ir de largo, así que me pondré rodilleras porque de esta parte no me pillo nada, ¿sabes? Está muy traicionera, tiene mucha tierra suelta y puede estar roto de la lluvia y mañana iré más rápido con rodilleras. Mañana me pondré mi mono bonito. Poco se habla de que ya no llevo escote, ¿eh? Porque es que he encontrado estas camisetas de Primark que valen tres euros y me he comprado cinco o seis camisetas iguales. Una es rosa, ojalá hubiera más de más colores. Y a ver aquí por dónde. Por aquí. Porque me encantan, son súper fresquitas y cómodas. A ver esto. ¿No veis? Eso está todo roto. Le pasaré el vídeo a Sermi para que lo vea para mañana. Estoy tan contenta de que los shorts ahora duren tres minutos. Puedo meter un montón más de vídeos como shorts y sin tener que andar recortando, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. mi hermano trabajando ocho horas al día en perfecto socorro como fisioterapeuta pegándose unas palizas tremendas a trabajar para ganar mil y poco euros Iván, ayer mientras estaba trabajando van y le roban la moto de 4.600 euros entonces decidme te inflas a trabajar para ganar un sueldo un dinero que vale que te quitan casi todo en impuestos pero eso es otro tema pero hay cuatro meses trabajando como un negro que se dice para que le roben la moto es como cuando una vez me fui todo el mes a trabajar a un sitio por 300 euros y me pusieron una multa de 300 euros me tiré todo el mes trabajando para pagar la multa pues mi hermano todo el mes trabajando para pagar la moto para ir al trabajo y se la roban es un despropósito es un despropósito tremendo o sea ¿cómo puede ser trabajar para pagar la moto para ir al trabajo y que te la roben y la moto estaba nueva y por supuesto que no se va a encontrar eso que desastre ¿no? ¿no?